Siempre es mejor hablar. En Duna comienza, hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. La Raín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. TOCU, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, te damos el apoyo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con diez minutos. Es jueves, es 24 de octubre. Estamos a punto de que empiece lo que en otras partes se llama la veda electoral. Es decir, que no se puede hacer publicidad, ni actos públicos, ni nada por el estilo. Está medianoche. En una campaña electoral que no sabemos que existía. Y por eso no sé si importa tanto. Por eso te digo, claro, que no sabemos si existía. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, María? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Te has congelado, Consuelo. Sí, así veo. Estoy desconcertado, estoy desconcertado. Oye, tu capacidad de... Y quede como con cara de enojada. Tu condición de ventríloquo está perfecta. Preocupada, despreocupada. Ventríloquo, perfecto. Muy preocupada, muy preocupada. Bueno, a ver, estamos para preocuparnos. Bueno, oye, en enero, los primeros días de enero de 1986, se produjo en la localidad de Alto Hospicio, que en ese entonces era un cacerío, una explosión que mató a más de 20 personas, y dejó herida a muchas más. Algunos de los cuerpos de esas personas nunca se recuperaron, porque producto de la magnitud de la explosión desaparecieron. Eran trabajadores de una fábrica de armas, de una fábrica de Cardoen, de una fábrica que producía bombas racimo. La conmoción fue brutal. Era de las pocas actividades, además de la zona franca, económicas que tenía Iquique, y generaba, por lo tanto, un cierto goodwill social en la gente, una cierta apreciación muy grande. Y cuando se realizaron los funerales, que fueron, insisto, en la mayor parte de los casos simbólicos, dado que los cuerpos habían desaparecido, el entonces obispo de Tarapacá, Mons. Javier Prado Arangui, en su homilía, dijo algo que a mí me quedó muy marcado hasta el día de hoy. Dijo, esto es terrible, pero lo que estamos viendo que ocurrió en este lugar, es lo mismo que ocurre, o muy parecido a lo que ocurre, cuando las bombas caen. Es decir, tuvimos una forma de ver, de ver, lo que esto que nos provocaba bienestar, que nos gustaba, etcétera, provoca cuando se utiliza. ¿Por qué me acuerdo de lo que ocurrió en alto auspicio? Básicamente, por lo del Internado Nacional Barros Arana. ¿Por qué? Porque muchos hemos visto bombas molotov, hemos visto bombas molotov estrellarse contra carabineros o carabineras, las hemos visto estrellarse contra Transantiago, por montones, pero por suerte, prácticamente, salvo el caso de las carabineras, que entiendo que una de ellas, entiendo que aún está con tratamiento, no habíamos visto sus efectos mortíferos. Y eso es lo que ocurrió ayer en el Barros Arana. Es terrible, no tiene dimensión. Hay chiquillos que o van a morir o van a quedar marcados para toda su vida. Es una dimensión impresionante. Insisto, las bombas molotov no eran mal vistas. No son mal vistas. Forman parte de un mecanismo de protesta, según algunos, y no tienen efectos. Esto es lo que puede ocurrir con una bomba lacrimógena, como ocurría con las bombas racimo que se fabricaban en altospicio. Por eso recordé ayer las palabras de Javier Prado cuando ocurrió la tragedia de la industria carabineros en altospicio. Si estamos hablando de este hecho que ocurrió en el Internado Nacional Barros Arana, 34 heridos, 17 de ellos graves. Entiendo que de esos 17 graves habría algunos en riesgo vital. El punto es que nos impacta, claro que nos impacta por la magnitud humana, por la dimensión humana del problema. Pero ¿nos sorprende? No nos sorprende. Nos sorprenden los obreroles blancos, nos sorprende la manipulación de molotov en colegios, lamentablemente. No nos sorprende. Porque si hemos visto tantas veces esa imagen de los obreroles blancos que salen de ese colegio, de ese liceo. Como hemos visto que se le prendió fuego a una inspectoría y había gente en el Instituto Nacional en algún momento, también hemos visto como la clase política y los adultos responsables desde la política, desde los sostenedores de esos liceos o desde la opinión pública, minimizan, matizan, comprenden o usen lo que usted quiera, estos hechos. Y estos hechos que al final no parecen, no debiera parecer tan difícil de controlar, salvo la ausencia de voluntad. Cuando no hay voluntad eso ya es mucho más complicado. Pero poner cámaras en lugares en colegios, salvo los baños, el resto debiera ser normal para casos como estos. En bodega, en pasillo, en laboratorio. No debería ser tan difícil. Y sobre todo, como veamos de suponer que son comunidades muy grandes y que naturalmente no todos están dedicados a la creación o a la fabricación de bombas molotov. Información debe haber. Tiene que haber muchos estudiantes que están hasta la coronilla de esa violencia que no les permite hacer su vida diaria y en tranquilidad y que seguramente es un tema de conversación permanente. Y deben estar hiperidentificadas a las personas que son los que fabrican y agreden con bombas molotov y los que se infiltran allí. Por lo tanto, información a disposición tiene que haberla y por montones. Entonces lo que pasa aquí es que sencillamente nunca nos habíamos tomado en serio este asunto. Mira, revisando las redes sociales de Limba, nada de lo que uno pueda describir se compara a lo de ayer, evidentemente, y a las consecuencias de lo que estamos viendo con jóvenes que están en riesgo vital, con jóvenes quemados, con el trauma de todos los profesores, de los propios alumnos, en fin. Pero tratando de buscar antecedentes, aparte de los que uno siempre había visto en las noticias y hace años, desde la aparición, incluso antes, pero bueno, marquémoslo desde la aparición de los overoles blancos, que, pucha, no sé, entre las primeras veces que lo vimos en las noticias, ¿cuándo habrá sido? ¿Calculan ustedes? ¿Ocho años? Sí, ocho o diez años. A ver, los overoles blancos en sí yo creo que tienen una entidad más reciente, yo creo que son como tipo 2018. No tanto en el 2018. No, para nada, yo me acuerdo de haber estado leyendo noticias y viendo los overoles blancos, me acuerdo, patente, las primeras apariciones, que yo decía, ¿por qué se ponen overoles blancos? La simbología, claro, sí. No lograba entender muy bien, haber conversado con los periodistas que cubrían esos temas. Bueno, revisando redes sociales del Limba, de los apoderados, del Centro de Alumnos, etcétera, etcétera. Mira, acá hay una del 27 de agosto, ¿ya? Entonces, un comunicado de la rectoría, y cuenta la siguiente, estimada comunidad, bueno, bueno, cuenta la siguiente historia, que el día lunes 26 de agosto llegaron un montón de niñas del Javier Acarrera, ya, a la puerta, y querían, no sé, como cien estudiantes dicen que querían una reunión con los centros de estudiantes del establecimiento. No sé cuál era el problema que tenían, no sé en qué estaban. Pero después dice, a las 2 de la tarde, 2.05, un joven encapuchado sale del baño del patio verde, con dirección al patio Siberia, portando una herramienta de mano inalámbrica y se dirige al portón San Pablo, donde corta el cierre del portón para que entraran todas, ¿ya? Eso sucede, describe toda la situación, rectoría le solicita que se retiren del lugar, porque estaban en clase. Lamentablemente, los estudiantes de nuestro establecimiento forzaron el candado y la reja del pasillo, que está cerrado por seguridad, y las jóvenes ingresan a los otros patios del colegio, situación que llevó a iniciar el despacho, o sea, que se acabaran las clases. Y después dice, durante el retiro de los estudiantes del establecimiento, el profesor Camilo Bascur, inspector general del nivel de cuartos medios, es agredido por la espalda por un estudiante con una piedra de gran proporción, que le deja un corte en la cabeza, debiéndose trasladado a un centro asistencial para su atención. Esto es así como un día más en el INBA, ¿me entiendes? No estoy describiendo nada fuera de lo común. Sabemos todas las veces que ha pasado antes en el Instituto Nacional, los incendios en la biblioteca, las agresiones a los profesores, etcétera, etcétera. Otro comunicado que me encontré por ahí es un oficio de la diputada Carmen Hertz, criticando criticando la presencia de carabineros y la excesiva presencia policial en el INBA, criticando los drones que sobrevuelan los patios. Tenía que buscar exactamente el comunicado y pidiendo la explicación al Ministerio del Interior. ¿Ya? Yo le pido disculpas por proponer la existencia de cámaras en algunos pasillos de patio. Si disculpas, retiro. Sí, encuentro que nada que ver de tu parte. Retiro esa parte del comentario. Ya, la diputada Carmen Hertz había entonces, exigió al Ministerio del Interior que explicara por qué había tanta supervisión de carabineros y drones y no sé qué más en el INBA. Eso también a propósito del comunicado que sacó una agrupación que no es el centro de padres del INBA y apoderados, pero sí un grupo de apoderados. Y tiene una cuenta en Twitter que yo no sé si son alumnos o apoderados, pero... Yo pregunté, me dijeron que era una mezcla de exalumnos, profesores, apoderados y eventualmente alumnos, pero básicamente me dijeron que era eso, cuando tú hiciste el reporteo. Oye, perdón. Claro, bueno, porque ahí, aparte de lamentar y llamar a colaborar y tal, dicen condenar y que no hay que dejar espacio a ningún intento de criminalización de los estudiantes. Y que las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a regar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Manifestarse de un derecho, vivir sin nada que reclamar, es un privilegio. Sí, es bien impresionante. Oye, pero yo, a propósito de lo que comentábamos antes, lo que comentábamos Matías, tú y yo, yo no conocía la agresión al profesor Bascur, no tengo idea de quién era el profesor Bascur, pero ya que tú lo mencionaste, al inspector de Cuartos Medios. A mí me encantaría saber cuando, si la dirección del colegio presentó la denuncia correspondiente a la fiscalía. Me encantaría saber si el centro asistencial en el cual fue atendido el profesor Bascur, que cuando hay lesiones de este tipo tiene la obligación de denunciar, lo hizo. O sea, me encantaría saber dónde está radicado el proceso por una agresión que podría haber sido criminal si termina con una herida que merece atención médica, con un objeto, con una piedra de gran tamaño y por la espalda. ¿Dónde están? Entonces, a ver, ahí es donde yo me pregunto, perdón, el tema de las complicidades. La autoridad declara estar superada. A ver, ¿y la autoridad usa todo lo que debería usar? Bueno, es cierto. Si recibe un oficio o se entera de un oficio de una diputada reclamando al Ministerio del Interior porque alguien está preocupado en la seguridad, en el interior del lugar, en que hay... Entonces, claro, yo los entiendo. Si los estoy planteando de otra perspectiva, creo que entiendo a las autoridades del INBA de no hacer representación porque el día siguiente los echan probablemente. Pero... Pero es que... Encontré a la diputada, mira, escucha, Nico, que está en el comunicado en el centro, en el... este de mediados de septiembre, ¿ya? En el Instagram del Centro de Padres. Entre otras cosas, dice la diputada Hertz, usted debe tener presente, la Ministra del Interior, porque ella va a dirigir el oficio, debe tener presente que el derecho a la protesta social emana del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, garantías reconocidas en tratados internacionales, ya, da, 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 da. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el ejercicio, ya, del derecho a la protesta porque es la libertad de expresión. Y que en ese contexto los niñas, niñas y adolescentes son sujetos de especiales garantías, especiales garantías del derecho a protesta. Y el derecho a la educación, y el derecho a la seguridad... Y el derecho a la vida. Perdón, yo no soy... El derecho a la vida. Es que no son nada de excluyente. Lo que pasa es que hay que conceptualizar qué es lo que es la protesta. Si van a hacer... Bueno, sí. Si en el recreo van a aplaudir, van a sacar pañuelos blancos, van a hacer un canto, van a hacer un... No, no, no. En el contexto no se puede relativizar, Matías. No, no, al revés, no es relativizar, es criticar el uso excesivo y abusivo del concepto de la protesta. Porque por protesta vamos a echar en el mismo saco el hacer un minuto de silencio, el cantar un himno, ponerse un pañuelo blanco, cantar no sé qué, que preparar bombas molotov. No es lo mismo. Entonces yo sí suscribo con la diputada Hertz en que el derecho a protesta es un derecho inalienable. Y el de la vida, y el de la expresión y todo. Pero ¿quién dijo que dentro de todo ese catálogo de derechos está el preparar bombas molotov y tirárselas a alguien o a algo? ¿Quién dijo que es una protesta? Es un acto delictual. Entonces me parece que tiene un problema conceptual. Perdona, oye, perdona, lo de Carmen Hertz es a propósito del evento que te describí del Liceo Javiera Carrera de Santiago. Ah, cuando... Ah, que ahí había... Es Carmen Hertz, enojada porque el centro de alguno, un grupo de apoderado, le dice a Carmen Hertz, a la diputada, sobre el actuar de carabineros a propósito de lo que le describí recién de la entrada de las jóvenes del Javiera Carrera. Entonces, los apoderados manifestan la preocupación de que ante cualquier legítima manifestación de estudiantes en el establecimiento, los estudiantes del internaucio de dependencia reciben gran cantidad de lagrimógena y líquida del carro lanzahagua, y además la presencia permanente de un gran contingente de carabineros y de drones... Yo no sé si por ignorancia, por mala voluntad o por qué alguien quiere confundirnos, a que todo eso que ha pasado está circunscrito dentro de la posibilidad del derecho a la protesta. O sea, no secuestran el derecho a la protesta porque es un derecho interesante, inalienable, expresivo, pero eso no es protesta, lo otro no es protesta. Quemar a alguien, discúlpenme, no está dentro de las posibilidades que yo había pensado en que uno puede... El famoso derecho a pataleo, por así decirlo, no considera Molotov, al menos hasta donde yo sabía, quizás las cosas han cambiado. Yo te tengo... O sea, el culto a la Molotov, las poleras con imágenes de una bomba Molotov, la relativización... Es la cultura de la violencia. La relativización cuando quemaron las carabineras... Es que eso no es protesta. No, no, pero claro que no, pero hay un mundo que... Los niños... A ver, todos tuvimos 16, 17 años. Yo a los 17 años me sentía el dueño del mundo. Nadie me venía a enseñar nada a mí. Yo ya había vivido lo suficiente para saberlo todo. Eso es esperable. Entonces, claro, y por supuesto que era selectivo. Cuando un adulto decía algo que me parecía razonable y coincidía con lo mío, era palabra sagrada. Cuando decía cualquier cosa que divergiera mínimo, era un desubicado. Todos tuvimos esa edad. El problema es que, afortunadamente, nos tocó que había autoridad, que había disciplina, que había quienes nos enseñaron y nos explicaron que la cosa no iba por ahí. Pero en este caso, claramente no, pues, Matías. Entonces, las señales, pobre rector de Lima, sí, él está sometido a esto. Rectora. Rectora. Hoy en día. Tenéis toda razón. En que yo... Buena vida. O por supuesto que yo, lo lógico, y para mí es re fácil desde acá decir, ¿por qué no denunciaron la agresión al profesor Bascur? Pero también entiendo el contexto. Bueno, pero es que ahí tienes a la municipalidad, que también es la sostenedora. Sostenedora. Por supuesto, yo dije exactamente, ¿dónde están los sostenedores? No eran los que hace mucho rato no son capaces de ponerle casca de la gato en esto. Eso es. Cuando hay colegios generalmente, cuando hay instituciones educacionales, sobre todo de menores de edad, o sea, los colegios y liceos, los responsables son los adultos. O sea, los jóvenes también son responsables de sus actos, qué duda cabe. Pero los responsables finales de impedir que sucedan estas cosas, utilizando todas las herramientas que da el derecho y la autoridad y los reglamentos de las comunidades escolares, eso es para evitar estas cosas. Habría que comentar a la alcaldesa Hassler. Bueno, ayer salió a hablar a Rodrigo Rocco. El encargado de Educación de la Municipalidad de Santiago. Claro. Y, no, poniendo el foco, bueno, hablan de muchas cosas, pero poniendo el foco en el riesgo de quiénes son los adultos, ya, que están detrás, no los papás, los adultos infiltrados. ¿Adultos infiltrados? Ah, bueno, adultos de más de 18 años, de que viene gente de afuera, y también había preguntas respecto de quién financia estas cosas, de quién pone la plata para comprar el líquido inflamable, etc. El overall... Bueno, me temo que si no cambian las cosas, esto va a seguir pasando y vamos a hablar de otros hechos y nos vamos a acordar de este y del profesor Bascur, y vamos a hacer una colección para atrás de antecedentes. Pero mientras creamos que la autoridad es lo mismo que autoritarismo, resulta que hay que leer un poquitito y hay que escuchar a la gente inteligente, como decía el otro día, no me acuerdo quién, decía, pidíamos un poquitito más, usemos más el razonamiento, un poquito más de preparación intelectual, si le damos para atrás. No es lo mismo el ejercer la autoridad, menos cuando está formando un joven, que la represión no es lo mismo. Pero a quién lo confunden o por ignorancia o por mala voluntad. O echarle mañana con... Es que de ahí tienes que... Perdón. Bueno. No, dale, con su nombre. No, es que bien. Lo que pasa es que de ahí tienes que partir de cuáles son las... De cuáles son las reglas de convivencia de un colegio. Tú no tienes por qué llegar a tener que llamar a los carabineros. Yo... O sea, obviamente que eso es muy violento para cualquier colegio, que seas un problema de seguridad pública. Pero para no ser un problema de seguridad pública, tienes que tener reglas de convivencia y normas internas que se cumplan. Y la gente que no las cumple, tiene que ser expulsado. Entonces, hoy en día, donde tú no puedes expulsar a nadie de un colegio, ahí parte el problema. Sí, perdón, pero yo estando de acuerdo en que a nadie le gusta y no es adecuado y no se corresponde la presencia de policía en un colegio, sí, hasta que ocurren cosas de este tipo. No, sí. Y hasta que ocurren... Pero lo que voy es que el problema, esto no lo vas a solucionar con carabineros. Esto lo tienes que solucionar con... Con un respaldo. O sea, uno, con leyes que te permitan... Ejercer autoridad. Que te permitan ejercer autoridad, claro. Habla segura. Y con una voluntad del sostenedor para ejercer esa autoridad. ¿Se acuerdan de auto... ¿Se acuerdan de...? Aula segura. ¿Aula segura? Sí. Ocho... ¿Cómo olvidarlo? Veintinueve. A la vuelta a la pausa tenemos un entrevistado muy interesante, un tema que, por cierto, que es relevante, pero podemos dejar pasar lo que ocurrió ayer en la audiencia. Era una audiencia cautelaria, no era una audiencia de formalización. Ahí hay una precisión técnica que me escapa un poco, para entender, porque alguien decía, ¿pero por qué no quedó preso? Porque yo entiendo que no era el objetivo. No, para nada. Si esto era una audiencia para que le dieran... Que pidió la defensa. Claro, para cautelar las garantías del defendido. Para poder acceder a la carpeta. Para poder acceder a la carpeta. Entonces, ese es el tema. Ahora, lo de ayer es una bomba racimo que no sé si estará por terminar o no, digamos, pero ya resulta, no sé, no sé. Me carga usar adjetivos, nunca uso adjetivos, pero es poco menos que... Lo menos es impresionante. Nos enteramos de que el subsecretario Monsalve hizo todo tipo de acciones destinadas, depende cómo uno los quiera mirar, pero destinadas eventualmente más que a saber qué es lo que había pasado, para salir de la duda respecto a este borrón de memoria que afirma tener, pero también para hacer acciones que corran huellas. Al menos esa es la sensación que deja el fiscal Almendari. Oye y... Para que sea creíble tu versión de que tuviste un borrón y que no te lo explicas, tienes que tener demasiado respaldo detrás de ti. Cuando tú explicas que por qué hay que tener, hay que hacer mucha fe para que hay que decir disculpe, no me acuerdo de nada, tengo un borrón de 5 horas, de 10 horas, pero cuando resulta que tú hurgas un poquitito y encuentras que enviaste a policía con la ascendencia, con ascendiente que tú tienes como autoridad, mandas a policía a indagar algo que te afecte a ti directamente, no se lo cuentas a nadie, y cuando mandas a conversar con la persona que te está acusándote de violación, o que a lo mejor a esas alturas todavía no lo hacía formalmente, pero a lo mejor tú ya sabías que lo iba a hacer, y lo mandas a amedrentar probablemente con la conversación de un NN que después se supo que era otro policía, bueno, resulta entonces que esa pérdida de memoria a lo mejor no es tan cierta, sino que más bien es parte de un plan. Estoy planteándolo en general, porque yo en principio dije, bueno, a lo mejor le pasó algo a este señor, efectivamente, pero cuando uno empieza a atar cabos, uno dice, bueno, ¿saben qué? Revisemos con más detención, porque hay muchas acciones que empiezan a hacer ruido en alguien que era una autoridad. Y lo conversamos con Elia Llana en el Dule en Punto, la sospecha del fiscal Armendariz, dice, yo tengo que probar todo esto, esto está en investigación, y por eso solicito el secreto de la investigación, y no dar acceso a la inteligencia investigativa, a la defensa, porque las conductas que estamos investigando, que podrían o podrían no ser, se cuidó mucho en no hacer una afirmación, ya respecto de una alteración de la prueba, por ejemplo, que es algo que el subsecretario, ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero, había descartado de los antecedentes que tienen, no existe ninguna, no existen antecedentes de que la prueba haya sido alterada. Hasta ese momento. Pero me parece tan... Hasta ese momento. Fue la entrevista el domingo, y yo eso mismo se lo pregunté, Luis Cordero, dijo, bueno, no hay antecedentes que hablen hasta aquí de una alteración de la prueba, pero eso no se cerraba la posibilidad. Él venía de partida llegando, pero además, a que esto pudiera ocurrir más adelante, y como ha ocurrido, y la fiscalía lo ha mostrado. Claro, la fiscalía quiere saber si hay alteración de la prueba, pero además, exactamente qué órdenes se dieron, a quién, cómo se llevaron adelante, cómo se ejecutaron, porque al parecer no es solo en el hotel, que es lo que revela ayer. El trayecto también. Es en el trayecto, es en el restaurante, y es el envío de una persona al entorno de... No es tan claro, porque como no es una audiencia de formalización, básicamente lo que él está argumentando frente a Ponciano Salles, que es el juez de garantía presente, es por qué... ¿Por qué hay que decretar el secreto y por qué no hay que dar a conocer las diligencias todavía? O compartirla, ni tampoco los resultados. Entonces, habla que se accedió al entorno íntimo y que a las cercanías del departamento y que la... Y habla, el primer contacto que habría tenido la víctima con la policía fue a propósito de estas diligencias. Perdón el detalle. Que encarga al subsecretario. Entonces, no explica bien en qué consistió el contacto. Bueno, todo eso es lo que vamos a tener que conocer en el contexto de la formalización. Pero lo que dice Armendaria es como, si él tenía tanta preocupación de esto, ¿por qué tres semanas se demoró? Sí. Y lo que sospecha, y él mismo lo dice, nosotros lo que creemos es que fue porque se dio cuenta que venía una denuncia. Perdón el detalle, Consuelo. Tú dices el primer acercamiento de la acusadora con la policía fue ese acercamiento. Eso lo sabemos ahora. Porque la persona en ese momento no sabía que era un policía. No es que llegó con la chapa y mostró su carnet como en las películas del policía que llega a una investigación. Se le acercó una persona y de hecho la persona que acusa, la mujer, la funcionaria acusadora, ahora se viene a dar cuenta, expuesto, dice, ah, ahora entiendo que es esa gente que se me acercó. O sea, de manera velada. Esto te lo contó la abogada ayer. Lo contó la abogada Santibáñez que asumió recién la defensa de ella. Cuéntanos un poco de esa entrevista porque yo creo que es muy relevante esa entrevista que tuvieron ayer en el personal. Muy interesante porque además ella llevaba literalmente un par de horas a cargo del caso. Ella había podido conversar una vez con su defendida y todavía y todavía y todavía no se hacía del caso ni estaba literalmente recién asumiendo. O sea, no, no, pero así todo entregó varios antecedentes interesantes. Uno de esos es ese que planteas tú. La acusada recién se viene a enterar cuando habla la fiscalía de que le cae el tejo de que esa gente que se le acercó podían ser y eran aparentemente esas policías que había enviado Monsalve. Eso, uno. Dos, que están condiciones de salud mental muy malas, lo dice su propia abogada, ella teme por su vida. Ella teme por su vida. La abogada teme por la vida de su propia defendida. Uno, o sea, dos, tres, otras cosas. La abogada, o sea, la propia acusada, perdón, acusadora, le ha dicho a su abogada que, y aclaró que el señor Monsalve cuando viajó al sur o no ha tomado contacto ni con la familia ni con el padre de ella, que es un rumor que se ha extendido con mucha, mucha facilidad. Eso dice la abogada de ella misma. No, no ha habido ninguna información. Ella teme, la abogada Santibáñez también, y tiene no antecedentes todavía, pero teme que es muy probable que sí haya destrucción de pruebas. Esto es siendo muy sustento y rápido. Y otra cosa, ¿por qué se explica que no haya formalización todavía, aunque ella espera que sea la brevedad? Es porque espera que se junten más antecedentes para poder pedir las cautelares necesarias. Porque ella tampoco le calza mucho que esta persona acusada, con los antecedentes que se han ido recopilando, ande libre por allí porque puede justamente destruirse las pruebas. Claro, claro. Pero todavía, según la propia abogada Santibáñez, ella no sabe cuándo porque eso es prerrogativa de la fiscalía, pero insisto, espero que sea la brevedad, está esperando que se arme un caso un poco mejor para poder formalizar y eventualmente ahí pedir cautelares en contra de Monsalve. 8 de la mañana con 37 minutos. Dante Miniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial. ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com Talana, tecnología humana. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Aún inviertes en depósitos a plazo, invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Hace el cambio con los expertos de inversiones de la reenvial que nos cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La reenvial invierte mejor la cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 5,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicita la 100% online en consorcio.cl la cuenta que te paga más intereses. aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com debemos soltar la vida que planeamos para así aceptar la que nos está esperando. En Duna, el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Duna, reflexiones y sonido de tu mundo. TEC presenta primero lo primero. Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante pero asegurar el respeto, la oportunidad y nuestro desarrollo es primordial. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com slash Chile. TEC En el mundo de la minería el mundo debe estar primero. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Más de 1500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile Dante Miniti académico de la Universidad Andrés Bello quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello acreditado en nivel de excelencia en todas las áreas. Somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda. Los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa. Los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD más que tecnología. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku la plataforma de pagos a tu medida. Ping pong con Mita Renta Car y Leasing Operativo Vamos Si necesitas arrendar un auto Mita Renta Car Si necesitas contratar una flota para una empresa Mita Leasing Operativo Si necesitas un cero kilómetros sin comprarlo Mita Go Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota La app de vehículo compartido Car Sharing Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio Flota Conectada Información y reportes de flota en tiempo real Por último y la cobertura Presentes en todo Chile con más de 80 puntos Estoy mucho más en Mita Descubre más en Mita.cl Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial Tenemos la visión experta que necesitas Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos La Raín Vial invierte mejor El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A. Corredora de Bolsa regulada por la CMF Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar Pero espera porque hay algo aún mejor Con nuestro software de recursos humanos podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad equidad e inclusión lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal Conoce más en Talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas Talana tecnología humana Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro Pero si estás en AFP Habitat elegiste bien Porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades Además junto a nuestro equipo de expertos innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas Sabemos que cada decisión cuenta Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor Si estás en AFP Habitat elegiste bien Confírmalo en AFP Habitat punto CL AFP Habitat Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan Esto es Hablemos en AFP en Duna Opinión y sonidos de tu mundo Primero lo primero proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC-TEC en el mundo de la minería el mundo debe estar primero Mitato ofrece una solución integral y una experiencia completa en arriendo de vehículos para personas emprendedores empresas y viajes de turismo no esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades visita mita.cl Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu mención hazlo con Prudential AGF conoce más de esta alianza en Prudential AGF.cl Crece la familia en Clínica Alemana en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en Clínica Alemana punto CL Son las 8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con el cientista político y amigo de esta casa Patricio Navia Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días gracias por estar con nosotros Muy buenos días Hola Pato buenos días Hola, hola buenos días Oye, Patricio Navia ¿hay algo dicho respecto al tema de la elección americana el que todos los medios hasta ayer por lo menos en la tarde coincidían en que había un cambio y había una recuperación de Donald Trump ¿significa uno puede sacar alguna conclusión o falta mucho por jugarse todavía? Bueno, nos falta mucho por jugarse quedan pocos días muy pocos la gente ya empezó a votar pero las encuestas muestran que eso está muy muy apretado efectivamente cuando entró Kamala Harris tomó una cierta ventaja en el país en los estados claves en los estados claves siempre esto ha sido muy muy peleado y ahora las encuestas nacionales muestran que Trump va recuperándose un poco tenemos hartos problemas y las encuestadoras tienen hartos problemas para medir la verdadera intención de voto de Trump la votación es voluntaria no sabemos bien cuánta gente va a votar antes de tiempo y tampoco sabemos bien cuánta gente va a salir a votar en los estados claves que son al final los que deciden la elección entonces supongo que los encuestadores están mostrando una tendencia un poco favorable a Donald Trump pero pues está muy apretado está dentro del margen de errores y que nadie quiere jugársela y decir que cree que va a ganar Trump o que va a ganar Harris si está tan tan apretado y el expresidente Trump ha insistido siempre en que va a reconocer los resultados de la elección digo en caso que Harris ganara en el colegio electoral Trump siempre ha dicho que va a reconocer los resultados solo si son fair solo si son justos o sea solo se gana él no lo sé ¿qué podría anticipar uno respecto de los escenarios o el día después de la elección? Pues mi sospecha es que como está tan apretado va a depender de la capacidad de movilización de los distintos partidos al final lo importante es quién saca más gente a votar quién moviliza más los votantes de más edad para que voten antes de tiempo y quién moviliza más a los sectores que normalmente votan menos eso significaría creo que en el día de la elección el que gane va a ganar consistentemente en la mayoría de los estados indecisos entonces va a ser más difícil cuestionar el resultado de la elección si Kamala Harris por ejemplo gana por poco en la mayoría de los estados que están ahora en pelea o si Trump gana por poco en la mayoría de los estados que están en pelea el gran problema es si todo termina definiéndose por un solo estado y la votación en ese estado la diferencia es de unos 5.000 10.000 votos y los candidatos piden que se recuente las votas Patricio Navía ¿sientes tú que Kamala Harris ha perdido el impulso inicial y si es así ¿por qué? ¿cómo lo percibes tú? ¿por qué percibes tú que ha pasado eso? Sí perdió el impulso inicial porque el impulso inicial era la novedad y reemplazaba a Biden así que la gente decía bueno al menos ya no está Biden y a medida que la gente fue conociendo a Kamala Harris y quedó claro que no tomaba posturas muy claras sobre ciertos temas que no tenía una buena respuesta sobre los problemas de la migración y cómo los iba a solucionar sobre todo que no supo cómo separar aguas del gobierno de Biden que es bastante impopular entonces su aprobación empezó a caer pasó varias semanas sin dar entrevistas en televisión y luego empezó a dar entrevistas en canales que son más bien canales amigos entonces tenía el desafío de que los estadounidenses la conocieran no enfrentó bien ese desafío y cuando la empezaron a conocer hubo muchas cosas de Kamala Harris que a mucha gente no le gustó con todo la gente sí conoce muy bien a Donald Trump y a muchos estadounidenses de hecho una mayoría de los estadounidenses no le gusta mucho a Donald Trump entonces la vara para Harris tampoco era muy alta y pese a todo Trump logra revertir o sea no revertir no estamos hablando de ningún número definitivo como tú muy bien planteabas pero en algún minuto dio la sensación te acuerdas de ese viejo refrán de que caballo alcanzado es caballo pasado dio esa sensación y parece que no era así digamos y aparentemente no era tan claro pero eso es en buena medida porque la gente no conocía al otro caballo había disgusto con Trump en muchas dimensiones y todavía lo hay Harris claramente gana entre mujeres si las mujeres se movilizan y salen a votar más en particular las mujeres más jóvenes entonces Kamala Harris va a ganar esta elección pero eso porque no les gusta lo que hizo Trump mucho más que porque les gusta Kamala Harris el voto de las mujeres es un voto de castigo por las políticas de Trump particularmente en relación al aborto y ahí van a votar contra Trump casi independientemente de quien estuviera al otro lado la gran duda es si Kamala Harris va a lograr atraer un poco más allá de esta votación el problema a mi juicio es que Harris aparece como la candidata de las élites y Trump aparece como el candidato contra las élites y como la gente está enojada con las élites entonces termina votando por Donald Trump porque quieren castigar a las élites y Harris aparece como la elegida de las élites los cantantes los actores los grupos empresariales más importantes parecen más interesados que gana Harris y la gente dice pues queremos castigar a esa gente por lo tanto vamos a votar contra Harris ¿Cómo puede ser que logre Donald Trump después de haber sido presidente insistir en que él es el outsider es algo realmente impresionante ¿qué análisis haces tú de él tú que estás en Estados Unidos tú que estás en Estados Unidos uno lo ve muy mediatizado entonces es difícil saber realmente si las cosas insólitas que uno ve de Donald Trump son eso si esa es su campaña si su campaña es realmente ir a un meeting y bailar durante 40 minutos sí supongo que eso es lo que hace la gente Trump aparece como más cercano en su comportamiento a lo que hace la gente dice barbaridades como la gente dice barbaridades en sus conversaciones regulares reproducen noticias falsas como la gente reproduce noticias falsas en sus comentarios cotidianos le preocupan algunas cosas que a la gente también le preocupan como los temas de la identidad de género de que las mujeres transgénero vayan a los baños con las hijas menores de las familias estadounidenses esas son preocupaciones reales del pueblo estadounidense que Trump alimenta con estas con estas imágenes que son grotescas no decir mira un hombre adulto que se piste de mujer entra a un baño con tu hija de 10 años y los demócratas permiten eso o están entrando delincuentes el tren de Aragua a hacerse a tomarse las calles de Estados Unidos porque el gobierno nacional no protege las fronteras ese tipo de mensaje alimenta los miedos de la gente y eso electoralmente funciona relativamente bien funciona muy bien al parecer porque porque al final no parece ser una elección que se va a resolver de verdad sobre la sobre las políticas acá sobre las policies sobre las políticas públicas o el programa las elecciones polarizadas es que la gente termina votando por el mal menor entonces los candidatos trabajan mucho esto de si gana el otro va a ser un verdadero desastre y eso pasa en muchas elecciones en el mundo las dos opciones pueden ser malas pero la otra opción es mucho mejor mucho peor entonces lo que intentan hacer los candidatos no es decir yo soy mejor que el otro sino el otro es inaceptable así que pues les toca votar por mí ¿y dónde está el voto positivo Patricio Navia? ¿cómo te lo explicas tú? o existe no, no porque me imagino que cada uno de hecho me está escribiendo una persona desde Estados Unidos un chileno que he radicado hace mucho tiempo allá que es votante Trump esta persona y dice que sostiene que echa mucho de menos en el análisis del voto positivo de los principios que el votante de uno o de otro busca en esos candidatos y que le parece ¿dónde estás viendo tú? ¿qué representa al final cada uno de ellos? eso me aparece mucho en las encuestas la gente que vota por Trump nos dice Trump es un gran líder o un hombre que debemos admirar o yo quiero que mis hijos se parezcan a Donald Trump la gente dice Trump a bajar los impuestos Trump a controlar la frontera Trump es menos malo que Kamala Harris pero aquí no hay ninguno de los padres o madres de Estados Unidos les dice a sus hijos yo quiero que cuando tú crezcas seas como Donald Trump o seas como Kamala Harris no veo mucho eso del voto positivo con todo el respeto a tu amigo no, no, no un amigo es un auditor que respeto mucho porque siempre da comentarios muy muy asertivos sobre preguntas que uno no suele hacerse porque claro es fácil estigmatizar muchas veces a los candidatos pero también habrá que buscar gente que vota feliz o que lo representa tanto Kamala como Donald Trump pues sí sin duda pero esos no son los votantes que deciden la elección siempre tienes gente que es demócrata o que es republicana que se identifica con ciertos valores o principios pero por ejemplo los votantes cristianos estadounidenses los votantes evangélicos que se oponen al aborto por ejemplo nos dicen mira yo admiro a Trump un hombre divorciado varias veces que engañó a su esposa dicen yo voto por Trump porque los caminos del señor son misteriosos y pues Dios escogió a Trump para hacer que el aborto fuera ilegal o devolverle ese derecho a los distintos a los distintos estados entonces no hay un voto entusiasta de decir mira Trump es un gran líder al que debemos admirar como persona eso no pasa y tampoco pasa mucho con Kamala Harris la gente dice mira votemos por Harris no tiene tanta experiencia no me gusta tanto pero pues al menos no es Trump en el minuto que nos queda ¿qué le conviene más a Chile primero y a Latinoamérica después en términos del resultado electoral? en términos de comercio probablemente lo de Kamala Harris va a ser mejor porque Trump las relaciones con China se van a complicar un poco y China es nuestro principal aliado comercial y Estados Unidos nuestro principal amigo en el mundo entonces no queremos que nuestro aliado comercial y nuestro principal amigo estén peleados porque eso no va a forzar a tomar partido por otro lado que ambos van a aumentar mucho el déficit fiscal estadounidense y eso probablemente va a tener consecuencias sobre el dólar y sobre el costo de los préstamos los costos de endeudarse van a ser más altos porque Estados Unidos se va a seguir endeudando mucho más en ambos casos va a ser relativamente dañino pero para nuestra mala fortuna Estados Unidos no le pone mucha atención a lo que pasa en América Latina muy poca ¿no? pues sí porque China es más importante Europa es más importante y América Latina tampoco es el de cargo de sus propios problemas entonces la gente percibe en Estados Unidos se percibe que si América Latina no es capaz de solucionar el problema de Venezuela pues entonces tampoco debería tener un lugar en la mesa en el mundo sí pero también se convierte en uno de los principales temas de campaña de la elección que es la inmigración y en ese sentido también tiene que hacerse cargo de eso no solo de construir el muro sí pero todos entran por la frontera de México ¿no? no son solo gente de América Latina van de China hay redes de tráfico de otros países también India entonces la migración es un problema que afecta a Estados Unidos independientemente de donde vengan todas estas personas y si aún la situación en América Latina estuviera mucho mejor igual entrarían por la frontera del sur gente de la India gente de China y gente de otros países entonces está bien la mayoría de los que entran son de América Latina pero la la oferta o la lista de personas que quisieran entrar ilegalmente a Estados Unidos se compone de gente de todos los países del mundo Patricio Navia un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros probablemente volveremos después con nosotros gracias muchas gracias que estés muy bien ya nos vamos ya viene información privilegiada nos vemos mañana viernes buenos días buen día chao esto fue hablemos en off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo